Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume. Continuamos descubriendo los perfumes de Chasson Duh. Aquí está. Perfume que, como te digo, lo fabrica Coty y está teniendo un buen inicio en su presentación de esta primera colección. Hoy nos vamos a Rose. Pero cuidado que este perfume de Rose engaña. No es solo un perfume de rosa. Punto en la boca, porque yo era la primera que pensaba, digo, el de Rose. No me lo compro, que va a ser el de tal. Le Oudemont Grasse, aquí nos lo pone. Presentación, las botellas sencillas. Son eau de toilette, ¿de acuerdo? Y vienen costando entre los 9 euros y algo, o 10 euros. Digo el precio solamente puntualmente, que ya sabéis que no suelo decir precios en los perfumes. Lo miráis en Google. Aquí lo tienes. Este es Rose. Chasson Duh Rose. O de toilette. Vamos a leer las notas y a tope con él. Perfume. Colección. Perfumes del año 2024. Este es de la familia Floral Frutal, porque no es solamente rosa. Y nos presenta notas de salida de lichi, pomelo y bergamota. Notas de corazón. Magnolia, rosa y jazmín. Y notas de fondo, almizcle y musgo. O de toilette. Duración, 3 orillas largas. Casi 4 horas. Intensidad media principalmente. Media, media, suave. Así es un perfume intensidad delicada. ¿Y qué nos encontramos? El primer spray me sorprendió, porque dije, no, no es solamente rosa. Está bien trabajado. Es un perfume bonito. Bonito, ¿dónde? Tenemos una salida donde esa actuación... A ver, la presencia de la rosa, junto con la magnolia, sí, está presente en todo el perfume. Pero en la salida, el toque frutal especial, ¿verdad? Porque el lichi es una fruta muy especial que le da un toque particular. Delicioso. Me gusta el lichi en los perfumes. Le da un toquecito especial. Un pomelo que nos refresca estas notas florales. Y el lichi que le da ese toquecito exótico al perfume. Muy rico e interesante. Por supuesto, se impregna de ello. Poquito a poco la rosa se nos irá quedando en una intensidad media suave en sí, en todo el perfume. Y luego, por supuesto, lo que vamos a notar es la impregnación del almizcle en todas las notas del perfume. Que muchas veces, os he dicho, el almizcle te vuelve los aromas. Les da otra cara. Es el otro lado del espejo en las notas de los perfumes cuando nos los bañan en lo que es la nota del almizcle. Es muy chulo y es muy bonito. Sí, 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 sí. Siendo un perfume de rosa. A ver. No es tampoco nada más complicado. Pero quiero ir rápidamente, en cuanto esta colección la han presentado y ya está publicada en Fragrántica, ya han ido directamente a comparar este perfume con Delina de Parfums de Marnix. ¿Vale? Mirad, yo creo que este es un buen trabajo. Creo que esta línea de perfumes va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho de sí. Y posiblemente, en un futuro, esta línea de perfumes o estos perfumes no sean perfumes baratos. Es más la presentación que lo que viene en el futuro. Tengámoslo en cuenta. A ver. Pero. Pero. Pongamos los pies en la tierra. Pongamos los pies en el suelo. ¿Vale? Creo que comparar este perfume con Delina de Parfums de Marnix, aunque tenga ese ligero parecido razonable, es llevar a la gente a un entusiasmo que lleva a la decepción. ¿Vale? Porque este perfume es igual que Delina. No. 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 Delina incluso tiene más intensidad. Tiene incluso una rosa más, incluso más potente. Tiene más sensación de fruto rojo. Tiene más sensación de litchi. Y tiene muchísimo más almizcle. Tiene un algo que es maravilloso. Que yo soy la primera que a mí Delina me vuelve loca. Y yo aquí, ¿sabéis que me gusta juzgar por? Perfume económico que merezca la pena. O sea, yo, siendo sincera, no puedo comparar este perfume con un perfume de perfumería nicho. De alta perfumería. ¿De acuerdo? No. No. La pena es que quien vaya a comprar este perfume pensando en Delina se va a decepcionar. ¿Vale? Podríamos decir que esta es una sombra lejana de Delina. Más suave, más delicado, incluso otras sensaciones. Pero compararlo con Delina es llevarnos a la decepción. Y a mí la tristeza que me da es que alguien lo compre y diga pues vaya mierda de este perfume. Perdón por la palabra, que no me gusta. Perdón. Pero vaya tal de este perfume que no se parece a Delina porque me habían dicho que se parecía a Delina. No. No. Si lo pruebas, si lo buscas, pruébalo pensando en esa rosa, porque te guste la rosa, porque te guste el lichi, porque te guste esa manera de trabajar los perfumes. no pensando en un perfume que está aquí porque quizá y luego te decepcionas. ¿De acuerdo? No quiero yo llevarlos a la decepción y no quiero menospreciar ni este perfume ni el otro perfume. No, 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 no. Porque las comparaciones son odiosas y a veces por culpa de esas comparaciones mal dadas, mal buscadas, mal... nos vamos a un camino equivocado dentro de los perfumes. Sabéis que a mí me gustan las cosas como son. Si un perfume se parece a un algo perfecto, se dice sin problema, pero no vamos a equivocarnos en ese sentido, ¿vale? Prefiero que miremos las cosas como son y apreciemos un perfume tal y como es, como nos lo encontramos, ¿vale? Bien, así pues, en este perfume podemos decir que efectivamente está más del camino femenino, sobre todo por la utilización de dos notas principales. Por supuesto, no creo que entrañe especial dificultad, pero sí, es un perfume, por supuesto, para quienes les gusten las notas frescas, entre ellas la fruta del lychee y las notas de la magnolia. Si no os gustan la magnolia, no, perdón, la rosa, si no os gustan esos aromas, no compréis este perfume. Lo contrario, pues fenomenal. Perfume para distintas épocas del año. Sí podríamos entrar en primavera, verano perfectamente, aunque puede ser perfectamente versátil a la hora de utilizarlo. Posiblemente, porque como no es un perfume especialmente dulce, el dulzor del lychee aquí no está especialmente subido, podríamos decir que quizá no sea especialmente un aroma súper juvenil, de adolescente, sino de 20 y algo en adelante. Este perfume yo creo que queda bonito en día de diario, uso casual, creo que es ahí donde podremos utilizarlo y llevarlo de una forma agradable. Así que aquí lo tenéis, seguiremos descubriendo esta colección y por supuesto os propongo que si lo probáis, cuando lo probéis, me contéis qué os parece. Amores, un besito enorme, hasta el próximo perfume. Adiós.